Devastadora tormenta Helene causa estragos en Estados Unidos. Soy César Ruiz y estas son las noticias más importantes del día. Con la potencia de un huracán de categoría 4 y devastadores vientos que alcanzaron los 225 kilómetros por hora, el huracán Helene envistió el estado de Florida en Estados Unidos, provocando la muerte de al menos tres personas. También ocasionó graves daños a infraestructuras e inundaciones, además de dejar a más de 4 millones sin energía a causa de fallas en el sistema eléctrico. Helene se ha degradado a tormenta tropical, pero las alertas persisten, ya que los expertos siguen vigilando su trayectoria. Arabia Saudí anuncia alianza para formar un estado palestino. El país de Medio Oriente anunció la creación de una coalición internacional para impulsar la solución de dos estados y establecer un estado palestino. La primera reunión tendrá lugar en Riyadh, con la participación de países árabes, islámicos y europeos. Haremos todo lo posible para lograr un camino confiable e irreversible hacia una paz justa e integral. Las autoridades saudíes afirmaron que el objetivo de la coalición es desarrollar un plan concreto para alcanzar una paz justa y definitiva en la región y asegurar un camino irreversible hacia una solución integral del conflicto palestino-israelí. BRICS avanza en sistema de pagos independiente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que los países BRICS están desarrollando un sistema de pagos propio para fortalecer el comercio entre sus miembros, en respuesta a las sanciones occidentales que excluyeron a Moscú del sistema SWIFT. El líder ruso afirmó que el uso de monedas nacionales ha aumentado drásticamente en las transacciones comerciales del bloque. Como parte de la cooperación con los países BRICS, estamos trabajando para crear nuestro propio circuito de pagos y liquidación, que creará las condiciones para un servicio eficiente e independiente de todo el comercio exterior. Con nuevos miembros como Irán y Egipto, los BRICS también están evaluando crear una moneda de reserva respaldada por sus divisas, lo que podría acelerar la desdolarización, transformando la economía global. Gracias por ver el video.